El gobierno de Carlos Joaquín se prepara para la temporada de incendios forestales 2020 con el fortalecimiento de capacidades, acciones preventivas, capacitación y concientización a productores por el buen uso y manejo del fuego, por lo que se sostiene reuniones con autoridades y productores de las comunidades rurales en los 11 municipios del estado, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo. En las reuniones se entregan trípticos de incendios forestales a los productores agropecuarios y la notificación de quema. La incidencia de los incendios forestales se debe en gran medida a la práctica de actividades humanas derivadas de la presencia de cazadores y por quemas agropecuarias que salen de control. En Quintana Roo la temporada oficial de incendios forestales inicia el 15 de enero y termina el 30 de junio de cada año. En 2019 se sofocaron 59 incendios en los que se atendió una superficie de 12.795 hectáreas de vegetación.